Hola, yo soy Edira y estos son los anuncios públicos de esta semana. El área de juegos en todo el estado reabrió recientemente. El juego es una parte esencial en la salud infantil y sabemos que todas las familias anhelan esta salida. A continuación, les mostraremos cómo todos podemos mantenernos a salvo en el momento de COVID. Cuando vaya a los juegos del parque, siempre traiga su mascarilla y úsela. Asegúrese de mantener su sana distancia de seis pies con las personas que no viven en su casa. Y lavarse las manos antes y después de jugar. Estos sencillos pasos nos mantendrán jugando y divirtiéndonos a todos, pero de manera segura. Gracias a todos, yo soy Edira y nos vemos la próxima semana.